Bienvenidos y bienvenidas a tu canal de Psicomatemáticas, soy Alfonso Educador y en este vídeo vamos a trabajar la notación científica. ¿Qué es eso de poner un número en notación científica? En matemáticas, la notación científica viene determinada de esta manera. Un número, ¿de acuerdo?, que está multiplicado por una potencia, ¿de acuerdo?, de base 10, la cual está elevado a un exponente, lógicamente, que es 1 o mayor que 1. También este exponente, ¿de acuerdo?, puede ser menor que 1. En este caso nunca puede ser igual a 0. 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo?, o menos 1, menos 2, menos 3. Y luego, la condición indispensable también es que este número sea un número entero que esté desde el 1 hasta el 9, ¿de acuerdo?, que esté comprendido del 1 al 9 generalmente. En algunos libros os podéis encontrar que tiene que ser desde el 1 exactamente hasta el 10 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero habitualmente este número, bien, va del 1 al 9, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un número en notación científica, vamos a ponerlo aquí, que sería 3 multiplicado por 10 elevado al cuadrado, ¿bien? Ahora, un detalle muy importante. Cuando tenemos números decimales, recordad que en España el punto indica aquí los miles y aquí un millón, y aquí en España se considera esto la coma decimal, ¿de acuerdo?, para que no os confundáis en otros países. Cuando tenemos la coma decimal, ¿cuál es la idea? La idea es tener siempre un número entero comprendido del 1 al 9, ¿de acuerdo?, y luego los decimales. Por ejemplo, para tener un número en notación científica sería 4,72 por 10 elevado a menos 5, ¿de acuerdo?, me lo acabo de inventar. Pero siempre tenemos que tener el número entero, que en este caso es el número 4, la coma decimal, y seguido de los decimales. ¿Lo veis? No puede ser 47,2, ¿de acuerdo? Condición indispensable para poner los números en notación científica. Y si solamente tengo un número entero, pues lógicamente ese número entero multiplicado por la potencia base 10 elevado a un exponente. ¿Lo veis? Base 10 elevado a un exponente. Y esta es la forma generalizada de poner un número en notación científica. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos dan estos ejercicios. Nos dan una serie de cantidades y nos indican que hay que ponerlo en notación científica. Yo os voy a dar mi método como lo hago yo. Seguro que hay otro tipo de personas que utilizan otro, pero para mí es infalible. Según lo que acabo de explicar aquí, para que esta cifra, ¿de acuerdo?, sea en notación científica, necesitamos tener 9, de acuerdo, necesitamos tener 9, 3, 4, etc., etc., multiplicado por 10 elevado a un exponente. ¿Lo veis? Bien. Entonces, fijaros que aquí son ceros, aquí tengo una serie de cifras. Lo que quiero es que aquí la coma decimal vaya hasta el 9. Bien, para ello, en matemáticas, tenemos que tener muy claro cuando un número se multiplica, ¿vale?, por 10, por 100, por 1000, añadimos ceros, y un número cuando lo dividimos entre 10, 100, 1000, le añadimos la coma decimal, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?, tantos lugares corro a la izquierda, tantos ceros añado. ¿Qué quiere decir? Vamos a por ello. Lo voy a poner aquí para que me explique mejor. 9, 3, 4, 0, 1, 2, y 3. ¿Lo veis? Entonces, fijaros en este detalle. Yo quiero que esta coma decimal esté en el 9. Para ello, vamos a contar los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Si os dais cuenta, ¿vale?, he corrido 6 lugares a la izquierda, por consiguiente, si son 6 lugares, son 6 ceros, y esta cifra la tengo que dividir por 6 ceros, que sería un millón. Si yo divido esta cifra entre un millón, tanto ceros como coma decimal, corre a la izquierda, ya tendría, ¿de acuerdo?, 9,34. ¿De acuerdo? 9,34, porque los ceros después de la coma decimal desaparecen. ¿Bien? Voy a repetir, 9.340.000 entre un millón sería 9,34. ¿Pero qué es lo que pasa en matemáticas? Que, si divido algo entre un millón, para que esto sea proporcional, yo no puedo dividir esto en un millón porque sí, para que esto sea proporcional, también lo tengo que multiplicar, ¿de acuerdo?, por un millón. ¿Qué es lo que pasa? Que para no liaros, este un millón, y para simplificar en matemáticas, ¿vale?, en vez de poner un millón, lo convierto, y ya nos acercamos más a la notación científica, en 10 elevado a 6. ¿Lo veis? Un millón es lo mismo que 10 elevado a 6. Lo he convertido en una potencia de base 10. Bien, y lo que quería decir es que si en matemáticas yo algo en un número lo divido por una cantidad, si lo multiplico por la misma cantidad, se hace proporcional. Por consiguiente, si yo divido entre un millón, tengo que multiplicar por un millón para que esta cifra sea proporcional, o para que vuelva a tener lo mismo. Si yo tapo esto y tapo esto, ¿vale?, ¿lo veis? Se me queda otra vez la cantidad inicial. Si yo lo destapo, se me vuelve a quedar la cantidad inicial. ¿Por qué? Porque esto entre esto es igual a 1, se simplifica. ¿Lo veis? Es algo proporcional. Y ahora, la clave es que si yo quería tener 9,34, ¿de acuerdo?, esta cantidad, ¿vale?, la asocio con esta cifra. Es decir, voy a dividir esta cantidad con esta para tener 9,34. ¿Lo veis? ¿Y qué pasa aquí? Y que esta cifra, que también la he tenido que añadir para hacer la operación proporcional, la dejo tal cual, ¿bien? Porque forma parte del resultado. Y si os dais cuenta, ya tengo la solución del primer ejercicio. ¿Bien? Lo que quiero que quede claro es que estoy jugando, de acuerdo, con potencias de base 10, en las cuales la cantidad que me dan, divido y multiplico para hacerlo proporcional. En este caso, esta se asocia con esta, y esta que multiplica a esta, se pone al lado, y ya tengo el resultado. Y finalmente, esta cifra la he convertido en notación científica. Vamos a por la siguiente. ¿Bien? Con más ejemplos ya veréis cómo se entiende mejor. 0,0089. Como he explicado antes, para que esta cifra esté en notación científica, yo necesito tener un número entero, el primer número entero que veo aquí, ¿vale?, del 1 al 9 es el 8, recordad que el 0 no se tiene en cuenta como número entero. Entonces, el primer número entero que me encuentro es el 8, ¿de acuerdo? Entonces, esta cifra en notación científica será 8,9. ¿Lo veis? Número entero del 1 al 9, que es el 8, y seguido de decimales. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar es que esta cifra, ¿cómo se convertiría en notación científica? 8,9. Entonces, por esa regla ponemos 0,0089, ¿de acuerdo? Y fijaros aquí lo que pasa. Yo lo que quiero es que esta coma vaya 1, 2 y 3 lugares hacia la derecha. Cuando corremos la coma hacia la derecha, no estamos dividiendo, cuidado, estamos multiplicando. En este caso, ¿por cuánto estamos multiplicando? Por 1,000. ¿Por qué? Porque si son 3 lugares, 1, 2 y 3 a la derecha, añado 3 ceros. ¿Lo veis? Pero, como estamos trabajando en notación científica, este 1,000 yo lo transformo en 10 elevado a 3, que es lo mismo. Esto son potencias. Hemos trabajado las potencias en la página, en el canal. Entonces, si no sabéis lo que son las potencias, trabajarlas antes que la notación científica. 1,000 es lo mismo que 10 elevado a 3. Y lo que quiero indicar es que esta cantidad me interesa multiplicarla por esta. Y ahora, para que esta operación sea proporcional, yo no puedo multiplicar una cifra en matemáticas por 1,000 y dejarla tal cual. Es decir, cuando yo realizo alguna operación, tengo que hacer una ley de proporcionalidad o una regla, ¿vale? Que sea la estructurada y la acordada. Entonces, si un número lo multiplico por 10 elevado a 3, también lo divido por 10 elevado a 3 y ya lo hago proporcional. ¿Bien? Ahora sí que ya estoy cumpliendo las normas en matemáticas. Y vuelvo a repetir, lo que me interesa es multiplicar esto por esto y esto, que veis aquí, dejarlo tal cual. ¿De acuerdo? No tocarlo. Bueno, entonces, tenemos que esto es igual a, bien, 8,9. Vuelvo a repetir, 0,0089 por 10 elevado a 3, 1, 2 y 3 es igual a 8,9. Pero me diréis, ¿vale Alfonso? ¿Y qué pasa con lo que tengo abajo? Bien, lo que no he querido tocar, de momento, como os he explicado también al principio del vídeo, siempre un número de notación científica se deja así, la primera parte y la segunda. Siempre tiene que estar multiplicado, no dividido, multiplicado por una base cuyo exponente puede ser positivo o negativo. Pues no pasa nada. Si estoy dividiendo por 10 elevado a 3, lo que está abajo, para pasarlo arriba, multiplicando, ¿bien? Sería 10, y atención, si el exponente abajo es positivo, arriba pasa negativo. Lo veis, entonces, esto pasa arriba, lo habéis visualizado, por 10 elevado a menos 3, esto desaparece, ¿lo veis que bien? Y se nos quedaría así el número en notación científica, 8,9 por 10 elevado a menos 3. Recordad que podemos tener exponentes negativos. Venga, vamos a por el último que ya es muy fácil. 137, visualizamos, para que tenga esta cifra, ¿bien? Yo lo que estoy visualizando, lo primero es esta parte, ¿bien? Recordad que un número en notación científica tiene una parte y otra parte. Lo que estoy visualizando es la primera parte. Lo de 10 elevado a un exponente ya vendrá luego, pero lo que me interesa visualizar es esto. Entonces, 137, ¿cómo quedaría en notación científica? Pues recordad que hay que dejar un número entero, que del 1 al 9, en este caso el 1, que cumple con la condición, coma decimal y decimales. Es decir, que este número en notación científica sería 1,37 multiplicado por 10 elevado a algo. Ahora lo vemos. Bien, entonces, gracias a esta visualización, ya sé que 137, ¿vale? Para que tenga aquí la coma decimal, ha tenido que ir un, dos lugares a la izquierda. Por consiguiente, lo he tenido que dividir entre 100. ¿Lo veis? Si divido entre 100, la coma 1, 2 a la izquierda. Recordad que en vez de poner 100, yo lo estoy haciendo así para que se visualice bien, ponemos 10 elevado al cuadrado. Y si pongo 10 elevado al cuadrado, recordad que para que sea proporcional, multiplicamos también por 10 elevado al cuadrado. Y ahora recordad que lo que me interesa es que esto se divida y esto se quede tal cual. Por consiguiente, 137 entre 100 o 10 elevado al cuadrado sería 1,37, que ya lo hemos conseguido. Y el 10 elevado al cuadrado se queda tal cual. No se toca porque no me interesaba. Y ya tengo la cifra en notación científica. ¿Lo veis qué fácil es? Y esta es la estrategia que yo utilizo. Sé que otros alumnos, alumnas, profesores, tal vez utilicen otra estrategia, a lo mejor más directa, pero considero que si estamos trabajando en notación científica, para empezar, está bien este método. Y eso ha sido todo. Si hay alguna duda, por favor, ya sabéis, escribir, que intentaré contestaros todos los correos. Bueno, siempre los contesto, pero vamos, escribir, por favor. Dudas, redes sociales, si te gustó el vídeo, like, suscríbete, compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Notación Científica, Operaciones en Notación Científica. Gracias por vuestro apoyo y ya sabéis mi lema. ¡A por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!